El rey Felipe VI ha inaugurado la decimocuarta legislatura política en el Congreso de los Diputados con un discurso ante todos los diputados que han querido estar presentes en la Cámara Baja en el que ha recordado la necesidad de la unidad y el acuerdo político. España no puede ser de unos contra otros, España debe ser de todos y para todos ha apostillado el monarca antes de finalizar su intervención dando las gracias en todos los idiomas del Estado. El rey Felipe VI ha inaugurado este lunes la decimocuarta legislatura en su sesión solemne de apertura y tras felicitar a Pedro Sánchez ha pedido a los parlamentarios que trabajen por el interés general de todos los españoles. España no puede ser de unos contra otros, España debe ser de todos y para todos. El rey ha reforzado el poder de la Constitución que debe ser en palabras del monarca la base firme del nuevo periodo político que afronta el país. Ha sido el lugar de encuentro de todos los españoles, de diferentes modos de entender y sentir España. Además de haber recalcado que la Constitución nació del diálogo y para el diálogo, ha recordado los tres pilares esenciales sobre los que se ha construido la España actual, el Estado social, el Estado democrático y el Estado de derecho. Esenciales, inseparables e indisociables los unos de los otros. Antes, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, también ha protegido y ha ensalzado a la corona, a la que ha rendido un homenaje como elemento integrador y patrimonio común de la sociedad española y a la que, según ella, las críticas la fortalecen aún más. No son la crítica ni la discrepancia, expresadas respetuosa y razonadamente, las que debilitan una institución firme y consciente de su legitimidad y posición. Precisamente antes de esta sesión solemne de apertura, los portavoces de Esquerra Republicana, Junts, Bildu, Lascub y BNGA, han exigido romper con la monarquía española, la cual no le representa. El rey no es un interlocutor válido para nosotros. Consideramos que el rey y la monarquía deben dejar de ejercer su tutela sobre la ciudadanía. Así ha dado comienzo la nueva legislatura del primer gobierno de coalición en democracia.